El Departamento de Agricultura de Estados Unidos reveló el avance de las cosechas de maíz y de soya sobre el 35 y el 44 por ciento de las respectivas áreas actas, por debajo del 38 y del 48 por ciento previsto por los operadores. En cuanto al estado de los cultivos, el organismo ponderó el 73 por ciento en estado bueno, excelente, sin cambios respecto de la semana pasada, pero por encima del 68 por ciento vigente un año atrás. Según un análisis de la consultora Granar, el dato oficial quedó en línea con el 73 por ciento previsto en el promedio por los operadores, que manejaron un rango del 72 al 73 por ciento. El organismo indicó que está maduro el 93 por ciento del maíz contra el 86 por ciento del trabajo precedente, el 92 por ciento de 2015 y el 88 por ciento promedio.